La vaina se pone mala cuando uno está en baja Nadie deja un mensajito, mucho menos una llamada Nadie quiere ser tu pana, pero se dio la jugada Ahora deja un mensaje en visto y hasta rechazo llamada Antes de esto ninguna de ellas se acostaban en mi cama Ahora peleo con tres segundos rabo en la mañana Vete y dile a ese pana que no me llame pana Yo sé cuáles son los míos, los que no están por la fama Y seguimos en la de siempre en Joseo Una casa pa' mi vieja, pa' pedir eso es lo que quiero Y seguimos en la de siempre en Joseo Y aunque parezca que sí, todavía no he coronado Me faltan partes de mis sueños que todavía no he logrado Cuando salgo pa' la calle siempre salgo con cuidado Mami se pone nerviosa por los manitos enterrados Y aunque parezca que sí, todavía no he coronado Me faltan partes de mis sueños que todavía no he logrado Cuando salgo pa' la calle siempre salgo con cuidado Mami se pone nerviosa por los manitos enterrados Por mis manitos enterrados Por mis manitos enterrados Por los manitos enterrados Te canso en paz, sé que me cuidas desde arriba De llamaquitos me enseñaron la cosa productiva A no envidiar a nadie, seguir para la cima Qué razón tenía mi abuelo, él mismo lo decía Que con la disciplina se llega a la grande liga My friend, no hay cuero Si no tú bien en baja es la buena, no lo quiero Estoy en un level alto, de arriba no lo veo Sigue enfocado en mí mientras yo me enfoco en el juego Y seguimos en el joseo Yo no soy un doble cara, soy el mismo del espejo Y seguimos en el joseo La vaina se pone mala cuando uno está en baja Nadie deja un mensajito, mucho menos una llamada Nadie quiere ser tu pana, pero se dio la jugada Ahora dejo un mensaje en visto y hasta rechazo llamada Y aunque parezca que sí, todavía no he coronado Me falta parte de mis sueños que todavía no he logrado Cuando salgo pa' la calle siempre salgo con cuidado Mami se pone nerviosa por los manitos enterrados Y aunque parezca que sí, todavía no he coronado Todavía no lo he logrado Todavía no he coronado Todavía no lo he logrado Mi verdadero yo Dímelo al music De menor Que lo que Hey, 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 hey Dele El 17 Ese soy yo Loyalty El 18 El 18 El 18 Gracias.